Para mantenerte informado no se te olvide de darle like y suscribirte a mi canal. Entrenador de Arthur Beterbiev humilla a Canelo Álvarez, asegura que sería destrozado por el campeón ruso. Así es, y es que el reciente knockout de Arthur Beterbiev demostró una vez más que el campeón ruso es un temible rival sobre el cuadrilátero, uno de sus entrenadores lobo imparable e incluso humilló a Saúl Canelo Álvarez tras afirmar que a diferencia de Dimitri Bivol, su pupilo hubiera destrozado al monarca indiscutible de los pesos supermedianos. Fue John Scully, entrenador asistente del campeón semipesado, quien declaró para Faijap que Bivol obtuvo una merecida victoria contra el Tapatío en 2022. Sin embargo, no duden que Beterbiev habría tenido un triunfo más contundente e incluso se atrevió a asegurar que lo masacraría sobre el cuadrilátero. El entrenador del campeón ruso señaló que Canelo es físicamente pequeño. Dimitri Bivol lo tuvo sobre las cuerdas, pero lo perdonó al no intentar noquearlo, algo que no pasaría con Arthur. Hay una gran diferencia entre Canelo y Arthur y es que Arthur es demasiado fuerte y grande. Si lo hubiera puesto contra las cuerdas, lo habría masacrado. Un knockout sería humillante para el Tapatío, quien jamás ha visitado la lona en sus 18 años de carrera, pero sucumbió en los pleitos contra Floyd Mayweather y Bivol. El equipo de Beterbiev no tiene duda en que el monarca semipesado sería capaz de destrozarlo. La diferencia física es considerable. Canelo mide 1.73, mientras que la estatura del ruso es 1.82. Desde que el mexicano perdió contra Bivol, se esperó una revancha. Sin embargo, parece que eso no sucederá, debido a sus compromisos en las 168 libras. Mientras el ruso se enfoca en un posible pleito contra Arthur Beterbiev, el entrenador de Arthur ya sentenció que el jalisciense no se meta con el campeón ruso, porque sería capaz de destrozarlo.